Este delicioso lobo de cerdo en salsa de jerez se prepara así. En un tazón mezclamos el ajo, la mostaza, la paprika y el romero. Agregamos la pimienta, el tomillo, el laurel, el jugo de limón, el jerez y el jugo de naranja. Revolvemos bien y barnizamos el lobo con la marinada. Tapamos con papel plástico y llevamos al refrigerador por tres horas. Una vez marinado, escurrimos el lomo y en una sartén con aceite de oliva doramos por todos lados. Le incorporamos la marinada y luego lo pasamos a un recipiente para horno. Tapamos con papel aluminio y llevamos al horno por una hora a 350. Después destapamos y dejamos en el horno una hora más. En un sartén con aceite de oliva, sofreímos los puerros, la zanahoria y el apio. Agregamos el perejil, el consomé, la paprika y la pimienta. Revolvemos bien e incorporamos el caldo, el jerez y la harina dorada. Mezclamos bien y dejamos que espese. Agregamos la crema dulce y cocinamos unos minutos. Cuando el lomo esté listo, cortamos en tajadas, decoramos y bañamos con la salsa. Ahora sí, disfrútelo con su familia reunida en la mesa.